Total respaldo a las aspiraciones del candidato por el partido de la U al Senado, Manuel Enrique Rosero, entregaron líderes cívicos, ediles y presidentes de juntas de acción comunal de los barros Tamasagra, Sumatambo, Nisa, fundadores Luis Carlos Galán e Inem, entre otros, que conforman la Comuna 6 de Pasto, quienes se reunieron con el candidato para expresar su apoyo y agradecimiento con el trabajo que el senador ha realizado en el Congreso de la República. Sin lugar a dudas, nuestro apoyo ha sido con la mayor sinceridad para nuestro representante, para nuestro honorable senador Manuel Enrique Rosero. Como podemos ver, es una persona muy honorable, honrada, sencilla, en quien podemos confiar plenamente. Y por eso, esta noche nos hemos reunido para darle nuestros sinceros agradecimientos y nuestro gran apoyo. Para los líderes comunitarios de Pasto, las propuestas sociales como la Ley del Primer Empleo, el programa del adulto mayor, Familias en Acción y el reconocimiento al trabajo de las madres comunitarias son muestra del quehacer del senador Manuel Enriquez en el Congreso de la República. Aquí en Pasto, por fortuna, hoy es un municipio que viene subiendo una gran transformación. Es de Pasto en los dos últimos años avanzado, siendo hoy una de las ciudades capitales del departamento que más recursos ha recibido para acueductos, para alcantarillados, que más recursos ha recibido para vivienda, no solamente vivienda urbana, vivienda rural. Lucio Humberto Mora, líder del barrio Tamasagra, agradeció la visita del senador a su sector y ratificó el apoyo junto con sus compañeros para que las políticas y proyectos sociales del candidato por el partido de la U continúen en el Senado. De igual manera quiero ratificarle ese apoyo al doctor Manuel Enrique Rosero y el agradecimiento a todos los líderes comunitarios por hacer presencia en esta noche para masivamente decirle que nos interesa que él nuevamente esté en el Congreso de la República, porque ha reflejado muchas cosas y de igual manera en beneficio de la comunidad, en beneficio de los barrios vulnerables y en beneficio más que todo de los actos 1 y 2. Yo creo que él con autoridad y de igual manera con la frente en alto está pidiendo el favor y no le vamos a negar y de igual manera estamos ratificándole todo ese apoyo que él nos necesita.